La información ofreció el ingeniero Daniel Canela, encargado del Departamento de Tránsito del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, con el objetivo de acabar con la problemática que afecta a ciudadanos a la hora de buscar una zona para estacionar. Si ven, adentro del plan de recuperación de espacios públicos que se diseñó hace alrededor de dos años y fue iniciado por esta caída de manera responsable, está lo que es la regulación de esos parqueadores informales que están en la vía pública. Como decía anteriormente en otra entrevista que me hicieron, vamos a retomar esa parte porque ya se está haciendo intolerable que los conductores o personas quieran accesar a un espacio de parqueo que está dispuesto por ley en lugares de la ciudad y entonces esos parqueadores tienden a tenerlos reservados para algún amigo, alguna persona que ya le comunicó y se comportan de manera agresiva cuando un ciudadano no le da esa propina que ellos reclaman por el trabajo que hicieron. Es una responsabilidad tanto del Ayuntamiento, de la Policía Nacional y del Ministerio Público tratar esa tarea y vamos a hacer los esfuerzos en conjunto, vamos a llamar a esas instituciones para que se pongan a tono con el sentir de la población que es erradicar de manera definitiva esos parqueadores para que los conductores puedan tener esa tranquilidad que necesitan. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.